Yo soy Floribeth y hoy les voy a enseñar cómo hacer una cenchita flor amarilla de papel crepe. Cortaremos una tirita de color negro de 50 por 3 centímetros y la doblamos hacia la mitad como lo estoy indicando. Al tener la tira ya doblada volvemos a doblar al centro y volvemos a doblar al otro centro. Cortando medio centímetro solo por un lado de la tira. Necesitaremos otra tira de 39 por 4 centímetros. Y volvemos a repetir lo mismo. Doblamos a la mitad, luego al centro y nuevamente al centro recortando medio centímetro de la tira. Tomo un palito de brocheta y lo forro con el Flory Tape. Luego le pongo una puntita de goma en la punta del palito para así poder pegar las tiritas que cortamos. Primero la negra poniendo al final una puntita más de pegamento y luego así poder poner la café. Aplicando otra gotita de pegamento le damos vuelta hasta terminar nuestra tira. Al final con silicona caliente sellaremos la parte de abajo de las tiras. Necesitaremos una tira amarilla de 5.5 por 20 centímetros. Necesitaremos una tira amarilla de 5.5 por 20 centímetros. Todos los pétalos ya cortados, vamos a empezar a poner puntitos de silicona alrededor de la cinta café para seguir formando nuestra flor. Damos una primera capa y después damos otra vuelta con nuestros pétalos. Ahora necesitaremos una tira de color verde de 5.5 x 19 cm. Necesitaremos dos cuadros de color verde de 10 x 10 cm para las hojas. De nuevo borramos con flor y tey el palito para así poder ir agregando nuestras hojitas. Espero no se te olvide suscribirse al canal y por favor déjame tu comentario motivador para así poder crecer más. Te invito a visitar mi canal para así poder ver diferentes técnicas que les voy a mostrar. Y no te olvides que si puedes imaginarlo, puedes crearlo.